Desde que se produjo el cierre del zoológico, conformamos una comisión con gente de la municipalidad, gente de las sociedades protectoras y los veterinarios que trabajamos para reubicar estos animales. Se logró ubicar casi en la totalidad de los animales y quedaron los leones y los tigres porque no es tan fácil, en el país no había ningún lugar donde los quisieran recibir, entonces se procedió a buscar en el extranjero. Bueno, la primera opción era en Denver, en Colorado, en Estados Unidos, para eso se contactó con una ONG que teóricamente iba a ser todo el papeleo y todo el traslado, y bueno, hubo varios inconvenientes, al final no se pudo concretar, entonces se decidió buscar otro lugar de destino y se consiguió en Sudáfrica, donde sí los recibirían. Y bueno, se viene trabajando para eso, lamentablemente hay que cumplir con los papeles, digamos, y con todos los trámites legales que corresponden, o sea que esto no es una decisión política, ni una cuestión de voluntad, o sea, es cumplir con los requisitos que se necesitan, para eso se viene trabajando, digamos, desde aquel momento. Los animales ya en diciembre han sido anestesiados, se les colocó el chip que exigen el lugar de destino, se les hizo el plan sanitario como exigen ellos, o sea que viene con todo, digamos, al día, cumpliendo paso a paso como corresponde, y bueno, entre 10 y 15 días es donde deberían llegar las jaulas, y ya se había pactado desde el año pasado, que para fines de febrero, principio de marzo, los animales estarían viajando. ¿Por qué motivo el tema de las jaulas? Explíquenos, tiene un periodo de adaptación. Sí, es una jaula que tiene un periodo de adaptación, y es una jaula que también tiene que cumplir con muchas exigencias a nivel internacional, se exigen determinado tipo de jaula, entonces lo mismo el tema del transporte, el aéreo y todo eso, o sea, está todo eso estipulado, entonces hay que llegar a eso. Aquí, bueno, no está en tela de juicio de que los animales en cautiverio están muy bien, o sea, nadie dice que un animal en cautiverio va a estar muy bien. Yo creo que todos coincidimos en que un animal encerrado, aunque sea tal vez un perro, no estaría en condiciones, precisamente por eso se viene trabajando y la idea es ubicarlo. Lo que pasa es que lamentablemente se vienen difundiendo por redes sociales, hay gente muy interesada en que esto, digamos, no funcione, lamentablemente como hay ONG que han empezado a publicar cosas que realmente no corresponden.